...de redes sociales, de que el joven Garay tendría muerte cerebral, de que el padre habría pedido que le desconecten el respirador. Para eso lo tenemos al hermano del joven internado, para que aclare todas estas versiones y desmienta. Muy buenos días, Roque. Muy buenos días, buenos días de estudio, buenos días de audiencia. Sí, quería desmentir todo esto que están diciendo por los medios de comunicación, esos medios amerillistas que están dando noticias falsas, por ejemplo, como decías vos, que mi papá había pedido que los desconecten, la otra es que ya le habían decretado, o sea, le habían dicho que tenía muerte cerebral, otros decían que ya había fallecido. Quería decirle que, por favor, a esos medios, que tengan la responsabilidad, porque hay una familia detrás, no solamente una, hay varias familias, que tengan la responsabilidad a la hora de dar información, porque la verdad que es muy doloroso ver cómo, porque nos están llamando a cada chato, nos están llegando mensajes, de que ya dándonos las condolencias, ya eso es muy grave, la verdad que duele mucho, la verdad. Les pediría eso nada más, un poco de responsabilidad a la hora de repartir la información, ¿no? Franco, lo está escuchando, Roque. Bueno, Roque, a ver, bueno, decirte buenos días es una mera formalidad, sí, sabemos la difícil situación por la que están atravesando, y bueno, gracias por aclarar todo esto también, ¿no? La verdad que, bueno, nosotros siempre, siempre buscamos brindar información correcta, sí, directamente, yendo a la fuente, hablando con los familiares, y bueno, lamentablemente, ¿no? Surgen, surgen en el medio todas estas cuestiones que imagino yo que para ustedes como familia deben empeorar, ¿no? Ese dolor que se siente, ¿no? Sí, la verdad que es un momento bastante difícil, así que mi hermano todavía sigue con el diagnóstico que tenía ayer, o sea, todavía está en coma, tiene fallas en la mayoría de sus órganos, la verdad que se hace muy complicado estar acá, o sea, yo estoy desvelado, mi padre también, no le avisamos de estas noticias falsas porque él tiene problemas cardíacos, tengo miedo que se ponga mal, así que, eso, lo que pido, lo único que les pedimos y les doy la nota para aclarar que, por favor, que esas noticias, de que mi padre pidió que le sacaran el respirador, de que él se está muriendo, que ya no tiene, se le murió el cerebro, son totalmente mentiras, o sea, no pueden decir esas cosas, o sea, por favor les pido responsabilidad, hay una familia detrás. Además, en el día de ayer el director del hospital, ¿no? El doctor Sebastián Parisi dio como una luz de esperanza en medio de todo esto, en medio de la gravedad, ¿no? En la que se encuentra tu hermano, bueno, teniendo en cuenta la edad que él tiene, que puede tener posibilidades de salir adelante por esto, por este motivo. Sí, la verdad que es una ventaja, él es muy joven, tiene 19 años, recién, es una ventaja, pero su situación todavía sigue siendo muy crítica. Estamos esperando el milagro, como se dice, estamos esperando el milagro que él le empiece a dar signos de recomposición, que él le empiece a tener signos positivos, ¿no? Empieza a dar signos de que pueda despertarse, ¿no? Que nos dé una esperanza de que pueda despertarse. La verdad que lo que nos pasó es, no lo puedo querer, es algo muy fuerte, muy duro, ¿no? Es incomprensible, la verdad que no me cabe en la cabeza como le pueden haber hecho esto a los chicos. Es impresionante, hay mujeres que todavía están, mi honor está muy grave, es el peor de todos, pero los otros chicos es terrible, es terrible lo que hicieron. Hay siete chicos en terapia, o sea, la están luchando, la están luchando. Roque, ¿estabas en el hospital al momento de la visita del gobernador? No, no, no me encontraba, en el momento estaba mi padre, que él pudo hablar con el gobernador, eso. ¿Y qué te contó él, qué te dijo? No, me contó que él, el gobernador, bueno, se acercó, estaba totalmente indignado con la situación que había sucedido y que se ponía a nuestra disposición, eso estamos muy agradecidos al gobernador de la provincia, y nos dijo que ellos estaban a nuestra disposición, no solamente el gobernador, todo el equipo llegó, también se acercó también la Ministra de Salud, y bueno, lo que nos acompaña a nosotros siempre es el Secretario de Derechos Humanos también, que nos va asesorando en la parte ya más legal. Sí, la verdad que estamos muy conformes con el acompañamiento que nos están haciendo. En general, con el accionar del gobierno, bueno, las medidas que se han tomado, con la cúpula de la escuela de policía, todo eso, ¿están de acuerdo ustedes? ¿Están conformes? Sí, estamos totalmente de acuerdo, igual hay instancias que todavía se tienen que terminar, o sea, que se tienen que... porque creo que están en allesto, no sé si están separados, esa información no la tengo, no sé si se les dio la baja, la verdad que no tengo esa información, pero yo lo que tengo entendido es que sí, la cúpula de la policía de Cadete fue totalmente ya emplazada y puesta en allesto, eso para nosotros es muy positivo, es un gesto muy valorado por nosotros, por eso le damos gracias. al gobernador y a todo su equipo, ministros que se presentaron. Bien. El secretario de Derechos Humanos estaba esta mañana allí en fiscalía con una de las familias presentando la denuncia, ¿ustedes ya tuvieron la posibilidad de realizar la denuncia o todavía no? Sí, ayer a las 7 de la tarde, presentamos ahí en sede de fiscalía para hacer la presentación formal de la denuncia, la denuncia penal contra los responsables directos, indirectos, de lo que le hicieron a los chicos, la verdad que es un delito, es un delito lo que hicieron esas personas que le hicieron a los chicos, no se pueden llamar policías, son unos meros delincuentes, unos vulgares delincuentes, que si me están escuchando, tienen que saber que nosotros vamos a ir, y nuestras familias, va a ir hasta las últimas consecuencias hasta que esto se solucione y hasta que ellos paguen con cárcel lo que le hicieron. La verdad que la única esperanza, si mi hermano sobrevive, eso nos dijo el médico ayer, que si mi hermano llegara a tener una posibilidad de sobrevivir, que todavía no sabemos, iba a quedar con secuelas. Claro. Y eso no puede quedar así, van a pagar con cárcel, sepan eso. ¿Qué fue lo que les hicieron? Bueno, ¿qué fue lo que te pudieron...? ¿Pudiste hablar con algunos de los compañeros de tu hermano? A ver, ¿qué dijeron? ¿Qué te contaron? Yo tengo ahí, justo estaba en el lugar con mi hermano, estaba una prima, que la compañera de él también se había notado en la escuela de cadete, ¿no es cierto?, de la policía, y ella vio a testigo directa que estuvo ahí en el lugar. Y no, lo que me cuentan fue un salvajismo, era... Mi prima, ella me cuenta que ella llegó a tomar, porque no les daban agua, o sea, el calor que hizo el lunes, temperaturas mayores de 40 grados, haciendo actividad física intensa, en medio del sol, y no les daban agua. Mi prima me cuenta, y esto lo voy a radicar en la denuncia que va a hacer, que ella dio una excusa, ¿no?, para ir al baño, para ir a hacer sus necesidades, pero en realidad quería tomar agua, y tuvo que tomar agua del inodoro. No. El inodoro, es así, así como lo escuchan, así de ese grado, a ese grado, a ese grado de brutalidad, a ese grado de salvajismo, a ese grado de deshumanidad, ¿no? Esta gente no tiene humanidad, eso pasa, eso pasó. Lamentablemente, esos son los policías que se forman en esa escuela, ¿no? Esta cuestión tiene que cambiar de manera profunda, y estas cuestiones no pueden pasar más. Nos hacen acordar de las peores épocas en nuestro país. Y sí, 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 eso es lo que decíamos, ¿no? O sea, es un centro de formación, ¿no? Un centro de tortura, de detención ilegal. Fue eso, tortura. Sí, sí, totalmente tortura. Eso no fue ejercitación, no fue... Yo estoy totalmente convencido de que, bueno, los policías tienen que tener aptitudes físicas aceptables, que se tienen que exigir, ¿no es cierto?, la cuestión física. Pero esto no fue, no tuvo nada que ver con eso. Esto fue tortura, o sea, no tuvo nada. Nada que ver con esto. Claro, pero lo que planteamos nosotros también, o sea, así como se les realiza al inicio de la instrucción, ¿no? Un examen psicológico y físico que también sea al finalizar la misma, ¿no? Porque en el medio transita por un montón de cuestiones, y hay que saber si salen realmente capacitados psicológicamente para poder afrontar la calle y, bueno, y toda la responsabilidad que implica ser un policía, ¿no? Es fundamental, sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Es fundamental eso, como estás diciendo, ¿sí? Sí, la verdad que, y bueno, estas personas no creo que estaban en sus cabales como para haber hecho tremenda cosa, ¿no? Es terrible, es terrible. Roque, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Y bueno, seguimos rezando por la salud de tu hermano, ¿sí? Pero, bueno, seguir, primero bregando porque salga adelante y después, bueno, por justicia. Por justicia. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias, Roque. Chau, chau. Franco, se me puso la... Se me erizó la piel cuando dijo... Sí. Mi prima tuvo que tomar agua del inodoro. Sí, no, no. Hasta donde tuvieron que rebajarse. Tremendo, tremendo. Es la verdad que... Inhumano. Inexplicable. Gracias, gringo. Hasta el próximo contacto. Hasta luego. En el norte del país, cadena provincial, nos estamos haciendo mal. En lugar de partir las diferencias, nos abrimos más heridas con el cielo que nos queda. Nos usamos de paracaídas, gritándonos, sálvese quien pueda. Nos estamos haciendo mal. Nos estamos haciendo mal. Ah, nueve, veintitrés minutos en... Veinticuatro. Ahí está. Nueve, veinticuatro minutos en todo el país. Mensajito dice... Hola, buenos días. A los jefes que se mandaron este moco. Dice, bueno, los tienen que correr y no premiarlos como hacen con todos. Dice que los cambian de lugar a estos, no darles más laburo en el Estado. Dice, tampoco llevarlos al interior como hacen y queda en la nada. Hay muchos casos que pasaron de que se portan mal y los premian llevándolos al interior o los ponen en otro sector. Dice, por aquí, hola Franco, buen día. Que se vaya toda la cúpula de la escuela de la policía. Los chicos van a educarse, no a sufrir estos abusos. Por eso tenemos esta clase de policías que viven resentidos y no saben cómo informar. Dice, cuando les consultas algo. Por aquí dice otro mensajito. Franco, llamo al fijo y no me atienden ninguno de los dos. Es Maxi. Es Maxi. Y volvió, claro, cuando Maxi estaba de vacaciones, esto no ha pasado. Dice que esto pasa hace años, solo que explotó ahora. Sí, saltó la etapa ahora. Dice este mensaje. Año, 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 año. Dice, ¿había algún médico en la instrucción? Preguntan acá. Tiene que haber. Tendría que haber, sí. Bueno, según algunos alumnos, chicos que estuvieron en el momento, el chico estuvo una hora tenido en el sueldo. Y todos pensaban de que se estaba haciendo el desmayado. Eso es lo que ayer decía. Qué bárbaro. Si hubiese habido un médico, me parece que hubiese actuado inmediatamente y no hubiese pasado tanto tiempo. Y el chico quizás en este momento estaría en otra situación. Se hubiese dado cuenta de... Claro, pero estuvo mucho tiempo ayer hasta que llegó. Todo el trabajo que hubiese hecho antes de existir un MEGF. Gracias.